Navidad Navidad de fiesta de gozo, todo estaba silencioso Nace pobre el rey glorioso en la cruta de pepe Vengan reyes y pastores a entregarle sus amores El Señor de los señores, pequeñito entre asma y buey Miren a Dios hecho niño, un pequeño en Nazaret Un Dios que vive en la casa de María y de José Miren a Dios hecho niño, un pequeño en Nazaret Un Dios que vive en la casa de María y de José Música Contando por caminos azules Hasta que se encontraron más allá de una nube Y en la puerta del cielo se paraban al fin Y San Pedro tan viejo corría para abrir Y el niño lo metía en un prado celeste Salpicado de lluvios, mariposas y pieles Y el burrito soñaba que estaba en Nazaret Con la Virgen María, el niño y San José Y el niño lo ensillaba con montura de seda Y una rienda de luna Y una rienda de luna Y una rienda de estrella De la sierra los pastores vienen bajando hacia Belén Música Rotando por los alares Se va mi burro al PCB Al PCB Al PCB Haciendo con montura de seda Y la rienda de seda Música Haciendo con montura de seda Y el burrito Rota por Dios, el gallo canta por mi oración. El loco nao hacia el portal, con estas veras, hei de dieta. Gracias por ver el video. La Virgen no tenía, tampoco San José, los pobres le sirvieron, pan con agua y peteo. Traigan puchero, lomo al cordero, un vaso de vino para la sed. Al pobre le decimos, en esta Navidad, hoy día celebramos, fiesta de la humildad. Venga yo Pedro, venga yo Juan, lléguense todos para cantar. El Señor de la gloria, pobre nació en Belén, pobres fueron también los primeros cantores. Pobres son los pastores, que lo vienen a adorar. Se inclinó la Virgen con santo temor, en adoración. Y respondió que así sea según el Señor desea. Y el verbo divino encontró morada, en línea guardada. Entre todas las mujeres, una sola inmaculada. En mi Dios, mi Salvador, me salta el alma de gozo. Por ser santo y poderoso, lo ha hecho en mi maravillas, por ser pequeña y sencilla. Ya no está muerto tu Hijo María, esa varita nacida en Belén. Es para siempre Señor de la vida, en la fe triste José. Ya no está muerto tu Hijo María, esa varita nacida en Belén. Es para siempre Señor de la vida, en la fe triste José. El niño Jesús dormía, entre el burrito y el buey. Diego Morales lloraba, de verlo tal como es. Es tan pobre y tan pobre el alma, tan pequeño y como un rey, en el rancho de Belén. El niño Jesús sabía, lo que Diego iba a buscar. Le dijo, voy por bajito, como madre te ha faltado, la mía te voy a dar, como un regalo pascual. Adiós Sagrada Familia, el esquinazo acabó. Adiós Sagrada Familia, el esquinazo acabó. José y María y el niño Dios, bordo del cerro, hierba en plantero, y este esquinazo les traigo yo. José y María y el niño Dios, bordo del cerro, hierba en plantero, y este esquinazo ya se acabó. José y María y el niño Dios, bordo del cerro, hierba en plantero, y este esquinazo. José y María y el niño Dios, bordo del cerro, hierba en plantero, y este esquinazo. Para el niño Dios, bordo del cerro, hierba en plantero, y este esquinazo. Para el niño Dios, bordo del cerro, hierba en plantero, y este esquinazo. Para el niño Dios, bordo del cerro, hierba en plantero, y este esquinazo. Torito, 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 el atajo se te amarró. Guanchito, guanchito, al portalito me voy yo. Torito, 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 el atajo se te amarró. Gracias por ver el video.